¡Pueden que te digan tus amigas que muy mal es tu empatado desde aquella compartida Que me la paso llorando en un plan que adecina, que es hora de encontrarte que mi vida es un frangasón ¡Pueden que te digan que guardamos una nueva fotografía, que me aferra como un doctor esperamos de que un día Debes que te recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que recuerdo los lugares donde mi abrazaba fuerte No soy nada discreto cuando alguien me menciona, no se queda bien callado y le digo esta persona ¡Pueden que te digan que guardamos una nueva fotografía que me aferra como un doctor esperamos de que un día Que era el amor de su gira Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue día Y yo, mire que buscarnos dormía Yo le abrancaba purita mientras le cantaba canciones bonitas Y yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y me hice llorar Ese maldito día ¿Dónde está la bulla de la mujer? Hay que empujar el cabal, ¿no? ¿Dónde está la bulla de la mujer? ¡Cierra los bolitos, chiquitín! También es probable que te encuentren Que te encuentro los lugares donde me abrazaba fuerte No soy nada discreto cuando alguien te menciona Se queda rica y ya doy, le digo a esa persona Y yo Yo era el amor de tu vida Yo le encontré con cariño Y su primer beso fue mío y fue mía Y yo Y entre tus ojos dormía Yo le abrancaba purita mientras le cantaba canciones bonitas Y yo Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y me hice llorar Y ese maldito día Y yo quiero que el juegue esté gozando con la mano arriba La mano arriba La mano arriba 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 Y donde está la luna Arriba Arriba Lindo Arriba 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 Y dice así ¡Ey! ¡Qué cauchera! ¡Cintura, Mami! ¡Cintura! ¡Cintura, bro! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Pero que eso! ¡Rompiendo! ¡Aguanta! ¡Ey, ya yo! ¡Ey, ya yo!